¡Suscríbete! ¡Suscríbete! También de calificativos Y habrá que ver qué va a ocurrir Tenemos mucha información con respecto A esto, linda Emilio Porque obviamente se llevó el fin de semana Acá en la Sultana del Norte Ya hay algunos nombres inclusive que están sonando Para el banquillo Y tenemos que analizar precisamente Qué demonios está pasando con el conjunto de Monterrey Profesor que sí es profesor Que sí estudia, sí enseña Sí aprende, sí de todo ¿Cómo está Emilio Lucio? Así es, pues sí, le hacemos un poquito de todo ¿Se rió o no se rió? ¡Claro que me reí! ¡Sí o no! ¡Me vuelvo a reír! Lo que pasa es que, oye Lo del Tano Ortiz, independiente Ya no hablemos de lo futbolístico ¿Es un stand-up cada que hace una conferencia de prensa? Vámonos por partes Iniciemos con el principio Que este fin de semana tuvieron participación Cuando se enfrentaron al equipo de Pumas Monterrey estaba obligado a ganar este partido El empate nada más no le servía Y parece que las cosas Pues no nos escucharon, ¿no? Finalmente terminaron empatando El marcador quedó a uno Precisamente Monterrey abría el marcador uno por cero Con ese gol que hizo Tecatito Que hasta cierto punto también andaban en ascuas Porque los profesores habían dicho que era fuera de lugar Levantaron las banderas Pero finalmente se confirma que sí era un gol legítimo Posteriormente llegaría la ley del ex La ley del ex Ni más ni menos que un viejo conocido Pidiendo disculpas ante todo Pero festejando como Jisú No, y se equivocó No, se equivocó Entiendo que anota el gol Se veía venir Porque precisamente también Monterrey está sufriendo En la cuestión defensiva Pero creo que se equivoca en no festejarlo Tenía una muy buena oportunidad Eh, pero se los festejó, carnal Se sentó así con los No, pero primero A ver, primero se ve claramente Me imagino que ahorita que caiga el gol Vamos a ver la toma donde ofrece disculpas Una disculpa Sí, sí, sí Pero namasté Y ya se fueron para su casa Pero yo sinceramente sí Esos eran sus festejos, creo Sí, namasté Pero era para que, mira Con más enjundia Como pasando por el banquillo Algo así como Pero No sé Algo pudo haber hecho ahí Rogelio Funes Mori Pero a ver En el transcurso de todo el partido Muchachos Vimos a un equipo sin comunicación Con muchas fallas técnicas Sin tener esa oportunidad De poder concretar algo Y pregunto Pues quién fue el responsable ahora De este fracaso ¿Fueron los jugadores? ¿Fue el director técnico? ¿Fue la administración de Rayados? ¿Fue la afición? ¿O qué pasó? Para mí tiene tanto El problema de esto es Tanto el técnico como los jugadores ¿Por qué? Porque el futbolista Ahora digamos que este partido Fue un partido lleno de intenciones Pero malas ejecuciones En donde ellos tienen La responsabilidad también De terminar las jugadas Mínimamente en algo Que inquieta al rival No nada más Llegar y llegar y llegar Y que no termine nada Es por un lado Por otro El técnico Tiene la responsabilidad De hacer los ajustes Para si está viendo Que está llegando Y que tiene las oportunidades Pues a los ajustes Para que esas posibilidades Se puedan lograr Juan Carlos Monroy ¿Qué pasó en los penales? Porque justo estamos viendo En pantalla ese momento Donde le atoraron tres Y Monterrey Falló los tres No nos hagamos Tiene la etiqueta perfecta Esta circunstancia Tendida de cama Ve la manera de ejecutar los penales Ve la displicencia De los jugadores Ahorita estaba checando Nuevamente el gol Que hace Funes Mori Esteban Andrada Ni siquiera con un muy buen Fildeo del esférico Era más sensato decirle ¿Sabes qué? Realmente ya no queremos Al director técnico A exhibirlo de esta manera Porque esto es una exhibición De los jugadores Hacia el cuerpo técnico En este caso También incluido Obviamente Fernando Ortiz Sinceramente Si ya no lo quieren Oye Pues hablamos con la directiva Hacemos un tipo de reunión Cerramos filas Y a ver a qué llegamos Pero esto por ejemplo Para los aficionados Que asistieron Al Q2 Stadium A ver este tipo De exhibiciones Es también una falta de respeto Monterrey tiene estadísticas positivas Cuando cobra los penales ¿Qué pasó en este partido Enfrentándose al equipo de Pumas? ¿Ya no querían participar En la Leeds Cup, Emilio? A mí me parece Independientemente de la Leeds Cup Me parece que ya es una cuestión De actitud por parte de los jugadores Sí O sea, ya no hablo Ni siquiera De que si quieren estar en el torneo Si no O se tiene que cumplir Etcétera Hablo de que El jugador Ya no se le ve Digamos Con la confianza Ni con la tranquilidad Ni con la Con el convencimiento De que logrará algo Al menos Con ese técnico Pero ya nos habían dado El primer indicio El segundo gol Contra Austin Era un indicio De que esto ya estaba fracturado Que ya estaba mal Porque un equipo De primera división Linda, Emilio No les pueden hacer un gol así No, te la creo En el barrio Con los compis Al mediodía Donde al mediotiempo Se echan una chela Es más que hasta dejas Que entre por Por honor a la jugada Claro O te acuerdas Cuando era antes En el recreo Gol gana Y era un Eso ahí se permite Pero con un equipo De primera división No puede pasar Y no en una instancia Como esa Donde estabas consiguiendo El pase Para la siguiente fase Bueno, vámonos Con las estadísticas Evaluemos lo que hizo El equipo de Rayados Porque si bien es cierto Después del partido Mucho se ha hablado De este tema Que tuvieron Más posesión del balón Y si efectivamente Pues la diferencia Es bastante clara Un 63% Por parte del equipo De Monterrey 37% Por parte De los universitarios Monterrey Tuvo 19 tiros De los cuales Pumas solamente Tuvo 6 En esta ocasión Pues Monterrey Fue superior En la mayor parte De los números 9 tiros a puerta 4 tiros de esquina 7 faltas Menos que las que cometieron Por parte del equipo De Pumas Y los penales Pues bueno Lamentablemente Tuvieron que irse Hasta esta instancia Cosa que pudieron Haber rescatado El partido Donde justamente Pudieron haberse quedado Tranquilamente Con el 1-0 Tratando de evitar Por lo menos Que el equipo de Pumas Hiciera una anotación Se van hasta la zona Complicada de penales Y ahí es en donde La historia termina Siendo diferente Y es que las estadísticas Son aún más alarmantes ¿Por qué? Ya se habló mucho De la cuestión del Tano De que a ver Vamos a analizarlas Y que yo tengo más posesión Pero a ver ¿De qué sirve Tener tanta posesión? ¿De qué sirve Llegar tanto Al el rival De qué sirve Tener todo El control del partido Si no lo metes Porque el fútbol Lástima Lo tengo que decir Tan Ortiz El fútbol No es de merecimientos Y nunca lo hace Es de quien la meta ¿Ok? Ahora Yo puedo decir Es que sabes Que no lo merecía Y lo gané Ay rival Ten el resultado ¿Tú crees que a Pumas Le importó? Claro que no Pero el Tan Ortiz Vive en su burbuja En su mundo de fantasía Allá en el mundo del revés Donde quizás Ahí sí funciona El merecimiento Pero aquí no papá Aquí no No, no, no Pero a ver Se ha visto con infinidad De equipos En cuanto a mejor posición De pelota Abrir bien la cancha Todo lo que tú quieras Pero si no lo haces Valer en el marcador No sirve absolutamente De nada Rayados queda eliminado De la Leeds Cup Y después todavía De que se van a la tanda De penales Y terminan perdiendo De una manera bastante Dolorosa Humillante Porque no metieron Ni un solo penal De los tres Que empezaron cobrando Porque no quisieron Meter ninguno Me queda clarísimo Como en las ejecuciones Sí, sí, sí No quisieron meter ninguno Ahí cambia la cosa Después el Tano Se vuelve la polémica Del momento Con sus declaraciones Y sí, usted va a decir Ay, claro, dijo Le gusta mucho el partido Pues sí Pero primero empezó Contestándole a los reporteros De una manera Que no era la más apropiada Escúchelo usted No Pícale, pícale No me contestó el señor Pícale los botones No me contestó Perdón Bueno, así también Él no quiso contestar Cuando le preguntaban Contestaba lo que quería Te la aplicó también a ti Fíjate Sí, ese es el Tano Ortiz Para que veas Pues la señorita Que era justo la que estaba Realizando la conferencia De prensa Le dijo No, no, no A ver, espéreme Aquí Aquí mis chicharrones Truenan En pocas palabras Escuchen Podemos pasar con la Estamos Estamos dolidos Obviamente que a nadie Le gusta perder No clasificamos Pero el análisis Más profundo No pasa por un tema De decirle Lo que pasa en el momento Y menos Para atrás Estamos listados ¿No? Tú sientes Que es el mismo Arrojo Porque usted lo dice Llegan más Bueno, pero entonces No hagamos un análisis Diego Hagamos el análisis Si de por sí La afición Estaba bastante Molesta Con el resultado Posteriormente Interrumpe A la señorita Que estaba realizando Esta conferencia De prensa Es que ella era Como la mediadora Y cuando vio que La cosa se complicó Dijo Bueno, vamos a otra No, no, no Que pena Le voy a contestar Esa fue la situación Y no te das cuenta Que el Tano Ortiz Ya está rebasado O sea Ya la presión Le ganó Ya a veces Contesta Ya está cansado Pasivamente agresivo Y eso pues Le va a terminar afectando Luego después Le preguntaron Al respecto del partido Cómo viste el equipo Cómo estaba la situación Oye tus muchachos El encuentro Fue bastante complicado Ante un rival Como Pumas Al respecto de esto ¿Qué opinas? Escuchen Por momentos El equipo A mí me gustó A mí me gustó No fuimos Certeros No fuimos O no aprovechamos Los momentos Que tuvimos De llegadas Donde sí Considero Que fueron claras Rematamos Y no No tuvimos La fortuna De poder Meterla Y A trabajar Yo Dile a entrenadores Que Trabajo Corrijo Y pensar En lo que viene Y ante Las declaraciones Que estaba dando Las redes sociales Mira Para luego Es pronto ¿Cómo va ese dicho? Porque se arrancaron Haciendo entre Memes Declaraciones Comentarios El hate Que también Estuvo presente En cualquier momento Es que es el termómetro Más rápido Que puedes tener Cuando ganas un partido O cuando lo pierdes Todavía peor Claro que es un termómetro Que hoy en día Pues es el que existe Y a pesar de todas Y a pesar de todas las críticas De todos los comentarios Que ha recibido Fernando Ortiz Él dijo Y puso los pies Sobre la tierra Dijo estar dolido Por haber perdido En este partido Dijo estar Molesto Sentido Y dolido Por haber salido De la Leaks Cup De esta manera Y sobre todo También que no agarró Absolutamente Para nada Su teléfono Para ver Las plataformas digitales Lo escuchamos Dolidos Esa es la verdad Y con respecto A redes sociales No miro nada Yo el tema De fracaso No Fracaso para mí Es algo No intentar Nosotros lo intentamos Ay Diosita Cómo lo ayudamos Se pusieron de acuerdo Él y Fernando Gago Porque el director Técnico de Guadalajara Declaró prácticamente Lo mismo Siendo eliminado Nada más Son argentinos Puede que ya sea Una cuestión esta De cómo Cómo amortizar el golpe Pero si me parece Yo entiendo Y le cumbro un poquito El hecho de que No es fracaso Lo que nos intenta Obviamente hay que intentarlo Pero Con un equipo como este Con las formas Que se dieron Y después Con las declaraciones Que da Pues no es fracaso Es fracaso totote ¿Cuántos van Emilio Lucio? ¿Cuántos lleva El Tano Ortiz? Pues mira De inicio La CONCACAF Champions Cup Se le fue Ok Contra el Columbus Crew Y ahí lleva una Después En la Leaks Cup Del año pasado También se le fue Contra Nashville Contra Nashville La Leaks Cup De este año Se le fue Y además En la apertura Y de clausura También Apertura 2023 Eliminado Contra San Luis En el Gigante de Acero Y en el clausura 2024 Eliminado por Cruz Azul Allá en la capital del país Ahora bien Ahorita ya lo que Lo más sensato El hilo más corto Y delgado ¿Cuál es? El técnico Como siempre sucede ¿No? Aquí lo que yo me pregunto es ¿Por qué demonios Monterrey Si vio que ya la cosa No estaba lo verdaderamente Sostenible como tal Los eliminaron en mayo En mayo El equipo de Cruz Azul Tuvieron casi ¿Qué te gusta? Mes y medio Dos meses Para decir Bueno Aquí terminamos Traemos un director técnico nuevo Nos van a armar otra vez El plantel Conforme las cuestiones Que quiera el director técnico Y arrancamos de cero Hoy otra vez Ya está mal armado el equipo ¿Otra vez? Y va a venir otro director técnico Otro director técnico Y otra vez Y vuelven a traer a otro Y vuelven a hacer una buena planeación Y vuelven otra vez a fracasar Y vuelve a hacerse un círculo vicioso Y otra vez así se va Exactamente Y en ese sentido Linda me vas a decir una cosa Él se va Esta semana se va al Tano Se va a ir Quien llegue Con lo que le dejan Ahora va a decir El que llegue Pues si fracaso de problema Este equipo yo lo armé Para empezar Para empezar El que llegue va a decir ¿Cómo es que este equipo No tiene más que un 5 nominal? ¿Cómo? ¿Quién debe de ser El nuevo director técnico De Rayados de Monterrey? Y esa es la pregunta Ahorita sobre la mesa Porque queda claro Tanto para la afición Como para la gente en general Que el Tano Ya no está a gusto En el equipo De los Rayados de Monterrey Y que se van a tomar cartas En el asunto Si no es que ya se tomaron Hay tres opciones ¿Cuáles opciones? De argentinos Con el pasado europeo ¿Cuál me vas a decir? Jorge Zapaoli No, me vas a decir Un helado de nieve Con chocolate No, no, no Te digo las tres nueve No, ahorita no Hasta ahorita No tenemos ninguna decisión Más que analizar Pensar bien Porque estamos conscientes De que no obtuvimos El resultado esperado Debido inclusive Entonces análisis Análisis, comunicación Pláticas Y con base en eso Seguir avanzando Porque queremos que el proyecto Llegue a buen término Híjole 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 ¿Cómo le hacemos? Dos de la tarde Con veinte minutos Hay treinta y cuatro grados Del sur de la ciudad De Monterrey Sinceramente A menos que mis compañeros Piensen lo contrario El Tano Ortiz Tiene las horas Contadas con el equipo De los Rayados de Monterrey ¿O me equivoco? No Esta semana Además te puedo decir Que entre mañana y pasado Ya le dicen Chao Bueno Se hace oficial a salida Y te digo Quien más por ahí También ya debería estar También con la soga Casi al cuello El que acabamos de escuchar Precisamente El Tato no llega Claro que sí Pero es el gusto Del plantel No El gusto Del ejecutivo De la gente de arriba Dejaron ir a un técnico Que tenía En su momento Cuarenta puntos Récord histórico En un torneo corto Que entiendo Que en cuartos de final Que porque no le gustaban Las formas Pero dijo que por las formas Mira hasta los dieciséis Sábado Corte A Corte A Después de esa eliminación Que entiendo Fue contra Tigres Y toda esa cuestión Lo entiendo perfecto Pero es que él manejó El tema de las formas Perfecto Trae a un Fernando Ortiz Que por moda Porque lo agarraron Por moda Lo pusieron en el Monterrey Para que sea un poquito Más ofensivo Y no hemos visto Absolutamente Nada de eso Entonces yo creo que también Así como hablamos mucho De Fernando Ortiz Del Tano José Antonio Noriega También debe de estar Ya un poco preocupado Por supuesto Porque no ha entregado nada En su estancia Mira el Tato Noriega Por lo menos Habló del equipo Y dice precisamente Pues que el equipo Avanzado Pero no ha sacado Los resultados Que hoy en día Está pidiendo Pues no solo el club Sino la afición En general Escuchen Yo creo que el equipo Avanzado Somos Protagonistas De nuestros partidos Pero definitivamente Hay muchas cosas Que se pueden hacer mejor Lo tengo muy claro Tanto Para atacar Como para defender Y esto lo hablamos Constantemente Necesitamos mejor En que momento Los rayados Se convirtieron En el Puebla O en el San Luis O en el Mazatlán Para andar diciendo Ok vamos mejorando Pero los resultados Todavía no se han Espérame Mazatlán Si paso la siguiente fase En Alisco A ver Dirigido por quién Por Víctor Manuel A ver Yo nada más decir A ver José Antonio Noriega Sabe y conoce bien Lo que es el fútbol Regiomontano En esta plaza Te van a exigir resultados Pero también Las famosas formas Entonces No estamos hablando Con todo respeto De un equipo medianito Estamos hablando De Monterrey Que se supone Que debe de estar Entre los protagonistas De la liga A mí me causó Mucho ruido Cuando le preguntaron Al respecto del Tano Porque justamente El Tato Noriega Pues contestó Que hoy en día Es el director técnico De la institución Pero no aseguró Su puesto para mañana Por contrato Lo sigue siendo Nada más rapidito Ni para pasado mañana ¿Tanzicó algo? Fue el mismo discurso Que utilizó Con Bucetich ¿Cuando corrieron a Bucetich? El mismísimo Si no me cree Escúchelo Desde su propia boca Lo dijo así Fer es el entrenador hoy Pero el análisis Está hoy también No sé qué puede pasar Mañana Pasado mañana En una semana En un mes En dos meses Esto es fútbol Y es dinámico Y en un club Como el nuestro Que genera Mucha expectativa En donde Se esperan resultados Distintos A los que Obtuvimos ahora En Leagues Cup Se entiende La situación De ustedes Los medios De la afición En relación a una inquietud De movimientos De cambios Pero nuestra responsabilidad De repente De repente Digamos que es hasta Irrisorio Resulta que es hasta Sarcástico Irónico Y obviamente Si vienes de un fracaso Pues no puedes decir O no puedes abordar Los temas De la manera De que el Tano Los aborda Entonces hay una combinación Ahí Yo supe Que el Tano Ya no tiene Muy buena relación Con sus jugadores Del plantel Y de hecho Justamente Hay muchos jugadores Que se han expresado De una u otra manera Pues diciendo O dando a entender Que Ya no Tienen como Una buena química Entre el plantel Como tal Con su director técnico Si esto llega a pasar ¿Qué más se puede esperar? ¿Cuánto tiempo Se va a tardar En hacer este cambio? ¿Cuándo crees Que vayan a destituir A No ya Es cuestión de horas Es cuestión de horas Porque Es que Hay que poner Y recordarle a la gente Linda Emilio Que al estar eliminado Monterrey Como otra bola De equipos mediocres Que se están regresando De la Leeds Cup Pues van a reanudar La liga Y van a tener que jugar Lo más rápido posible Para reanudar Pero todos los eliminados Van a poder adelantar fechas Sí por eso te digo Entonces no hay tiempo Monterrey ya no tiene tiempo Si de por sí Estuvo mala planeación Porque si lo ibas a terminar Destituyendo a la jornada 4 Pues era mejor Desde mayo Empezar a tener Una nueva planeación Pero es el fútbol mexicano Eso no me sorprende Absolutamente nada De hecho Guillermo Rodríguez Por acá Agradecemos su comentario Y dice Hola El Monterrey Tiene el plantel más caro Del fútbol mexicano Pero no es un equipo Porque literalmente No juega a nada No pues no juega a nada La idea del Tano Ortiz Se ha diluido mucho Es que la idea es A ver Vamos al ataque Sí pero hay formas De ir al ataque No nada más Es amontonar gente Y no tener nadie Ahí en medio campo Para controlar al rival Dice Mario Peña Peña Dice No es el técnico No es el técnico de rayados El único culpable De la situación Deben de jalarle las orejas A los jugadores Profesionales Que tienen Después de todo Están en la cancha Y en el terreno de juego Bien dicho El solo con llegadas No se gana Hay que meter goles Lástima de plantel Buenas tardes Bueno al menos Ustedes de cancha y pasión No tienen la culpa De lo que pasa en rayados No pues no Oigan nomás Estamos platicando ¿Cómo se llama la persona? Mario Peña Muy buen comentario Me gustó muchísimo Y comparto al 100 Todo lo que dijo Aparte de los rayados ¿Quién más está eliminado De la Liga MX? Uy Frank Hay una lista larga Bueno mejor decimos ¿Quién sí calificó? No lo del Guadalajara También es risible ¿No? Claro Que son poquitos Literalmente Los que avanzaron A la siguiente fase Bueno los que han avanzado Porque toda falta por ahí Unos más Por cierto El que se va Es Maxi Mesa Del equipo de los rayados De Monterrey Espera No puede hablar Ay Pero ¿Por qué no? Es que él no puede hablar Él dice que no puede hablar Una de las piezas claves Del equipo de los rayados De Monterrey En el que justamente Pues ha tenido participación En más de 200 partidos Pues justamente Prácticamente ya está Hecho Este trueque Esta negociación Este Pues no es intercambio ¿Verdad? Porque al final es un Ok te doy al jugador Pero me das 2.5 millones de dólares ¿Quieres saber Qué tan buen negociador Es Rayados? ¿Qué tan bueno? ¿Cuánto le costó Maxi? Sí exactamente Ya le perdió Y por mucho Le costó 14, 15 millones Sí ¿Lo va a vender en 2.5? ¿Por qué? Creo que como que el negocio No estuvo bien No, no, no Y aparte acuérdate Que venía con el boom De haber jugado O estado presente Con Argentina En el mundial Y todo esto Entonces estaba más cotizado Y mira lo que lo van a vender Ahora Ahora ¿Cómo creen que le vaya a ir a Maxi En esta nueva etapa? ¿Esto ya es una realidad? Bueno Ir a River siempre te genera una presión Es más Yo creo que te presiona más Estar en un equipo como River Que con los Reyes de Monterrey Que ya se iba muy Exacto Muy diferente aquí Bastante Con esos dos sobre todo Es bastante radical Pero según recuerdo El viernes estábamos platicando De este tema Aquí en Cancha y Pasión Y Emilio Lucio dijo Que si Maxi jugaba en el partido Se iba a quedar con el plantel Y si no jugaba Pues prácticamente Ya era un hecho Que se iba a ir Fue titular ¿Qué pasó? Pero a ver Ahí te va No sé si me pueda Como tal De adelantar Pero La negociación está Entre Lee River Pues no te adelantes Faltan los clubes Ah Mira nomás A ver Vamos a hacer un análisis ¿Quieres decir algo? Sí nada más rápido Me resultó muy extraño Y sí me acordé de ustedes Compañeros Cuando vi la alineación Porque regularmente No juegan Es que no No tiene ninguna lógica Arriesgar a un elemento El cual le estás negociando Entiendo la parte De que se despida La cancha Con sus compañeros Y todo Esa parte la puede entender Pero en la parte del negocio De lo que se supone Es la directiva Donde le está buscando La cuestión del billete Y demás Yo nunca entendí Como para qué lo arriesgaron Pues Maxi ya se va Vamos a hacer un recuento De todo lo que ha Pues prácticamente conseguido Con el equipo de los rayados De Monterrey ¿Cuántos números de partidos Ha tenido participación Con el equipo de los rayados? Si mis cuentas no me fallan Son 238 partidos Con el equipo de los rayados De Monterrey ¿Tantos? Si es así No ya Mándame Mándame una maestría De matemáticas Porque Porque si lo retuve bien Ahí están los números Apareciendo en pantalla Mira nomás 238 Hice la tarea Mamá Fíjate 238 partidos Bueno Para el costo-beneficio Que implicó esta contratación No sé tú Emilio Pero no reditúa Absolutamente Ahí te va Se supone que él venía Como un 10 Sí Ok 238 partidos jugados 39 goles Ok ¿Quiere decir que te metía Un gol Cada seis juegos? Yo nada más tengo una duda Los 39 goles Y los 238 partidos Son contando linda Todo lo que es liga Con Kaká O sea cada que jugó Cada que jugó Todos los partidos Un gol cada seis partidos Entiendo que no es un nueve natural Pero sí está muy cercano A generar cantidad de goles Pues mira Frank Cuevas dice por acá Juega más el martillo de 19 años Que Maximeza Con el equipo de los rayados de Monterrey Sobre todo por lo que mencionas De que tenía un gol cada seis Cada seis partidos Venía como un media punta Y luego lo terminaron pegando a la banda Realmente allá jugaba como un crack Como diez A ver Maximeza llegó el día de ayer Aquí a la Sultana del Norte Justo también Con el presidente del equipo De los rayados de Monterrey ¿Por qué venían juntos? ¿Quién sabe? Pero le preguntaron Lo abordaron Oye Maxi Esta oferta que tienes del River ¿Qué onda? Cuéntanos ¿Te vas a ir? ¿No te vas a ir? ¿Y qué cree que dijo? ¿Qué cree que comentó? Aquí se lo vamos a decir No se puede No, no me deja la onda Seguramente Tato habló Y ya aclaró las cosas Cómo son Cómo están dadas Y claro Ahora entiendo todo Emilio Espérame Estaba oyendo De que ya ni me pregunte Ya me quiero ir Pero fíjate que incongruente No lo dejan hablar ¿No será porque la señora iba al lado De que ya vamos No lo dejan hablar Pero sí lo dejan jugar Con riesgo de lesionarse En plena negociación ¿Le encuentran lógica? Yo no le encuentro Absolutamente ninguna Y ahí te va otra Ya el Tano Después declaró Y ya dijo la razón Por la cual Digo No por la cual No puede hablar Sino que Él Maxi Dició Yo no puedo ¿Por qué? Digo el Tano El Tato ¿Te lo puedo llegar a explicar? A ver Vamos a escuchar las declaraciones Del Tato Noreto Es un tema parecido Maxi parece tener un arreglo Con River Pero nosotros no con River Todavía Un tema parecido Un tema parecido a Orbelín Pineda ¿Cómo? Orbelín Pineda Que ahí ya Con la salida de Maxi Ya entiendes un poco Al menos Que si se pudiera dar Esa contratación Y que sería ya Un poquito más fácil Colocarlo en el terreno de juego Que tiene que ver Con la posibilidad Del nuevo técnico También Ah no me digas De allá de Grecia Ajá No me digas Son tres Bueno No creo que sea la solución No, no Ahorita no quiero que me digan Quienes pueden ser No No, no Ni se pongan a investigar Tampoco en redes Ustedes que nos ven Y nos escuchan No se pongan a ver Oiga Hay mucho nombre Que está saliendo en redes sociales Pero hay algunos Que de plano Si se van Mira como Juan Carlos Monroy Mira Se van Se fue Ya me fui Se fue Se cayó Es que penal Para la América Que por cierto No me preguntaron nada Del partido No, no No, no Espérate Espérate Estamos un rayado Andamos un rayado Sí, sí Qué raro Que no me hayan preguntado Ahora nada Eso tiene nada que ver Juan Carlos Estamos hablando De los rayados De Monterrey Ni en los titulares Lo metiste Qué raro El tema del tacto Estamos en el tema del tacto Maxi que ya se va Mira Ya se va Adiós vaquero Me sonó como el cow Adiós vaquero Ya se va Al River Plate Son cosas interesantes Simplemente A la gente le importa Aquí en la Sultana del Norte El más grande Importa en todos lados Pero bueno A ver Si Maximeza va a jugar Como lo hizo aquí en Monterrey En su paso con el conjunto Allá la afición Que es más radical Como lo decimos en mil Se lo van a acabar Se lo van a acabar Entonces ojalá También esté consciente De eso Maximeza Ya me corrigió Frank Y no era el martillo Era el morro De 19 años Juega más Que Maximeza en el plantel Bueno es que le dicen El martillo A lo mejor Por eso O fue el autocorrector A lo mejor Si pues si le pudo haber Pasado algo parecido Oigan Pues ya se va Ya tiene un acuerdo Con el equipo Directamente con el jugador Aquí no afecta En esta parte Aquí no se siente el club Cuando suceden Ese tipo de cosas No O sea cuando se saltan A la directiva Aquí no aplica Pues mira el que hierro mata Hierro muere Y ellos lo están aplicando Allá en Grecia Con lo del técnico Dices No 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 Con Orbelín Con Orbelín Porque ellos dicen Ya tenemos un arreglo Con Orbelín Falta con Laica de Atenas Entonces Del otro lado es igual Ya se ha arreglado Con River Mira Hasta corren Perdón linda Con un poco de suerte Por lo mismo Por como está muy encartado De mediocampistas Ahora Sin querer Mira vino la oferta Él se quiere ir Ahí viene Orbelín La negociación de Orbelín Es complicada Eso fue lo que dijo El Tato Noriega Y lo escuchamos En este momento Si señor Que siga abierta La negociación Que si está complicado Que por eso Se ha tomado mucho tiempo Pero que sigue viva Orbelín quiere venir Nosotros También queremos que venga Tenemos un arreglo con él Y el tema está entre clubes Seguimos luchando Porque aspiramos a mucho Y necesitamos jugadores De su calidad Y de su compromiso Entonces vamos a hacer Todo lo posible Era Era Así con el Orbelín Así Así Que venga Y que venga Y que venga Y que venga ¿Será que se podrá Lograr esta negociación? Y si logra Realmente va a funcionar Como la expectativa Que están creando Exactamente ¿Valdrá la pena tener A Orbelín En el equipo De los rayos de Montero? Es que a ver Si viene como En especie de salvación Para el equipo Yo no lo veo como la salvación Pero pues ni que fuera El pípila Para cargar con tanta piedra Qué gusto que siga con nosotros 81-8000-23-00 Para que se comunique Con nosotros Señores Hablemos del equipo De los Tigres Que también tuvieron Participación este fin de semana Contra el Inter Miami Que por supuesto Consiguieron El partido Ganaron de una manera Bastante complicada Por lo que se vio En el encuentro Pero finalmente Pudieron rescatar El 2-1 En este marcador final Si no Y al Tigres Se le vio Un buen funcionamiento Digo Más allá de que Tuvo momentos En los que parecía Que salió del juego Ya en la parte final Del segundo tiempo Tigres Y digamos Que ya se está viendo La mano de Paunovic De no hablo solamente De la cuestión física Y no solamente La cuestión física Que ya hay una diferencia Sino también La parte táctica Y la verdad es que Pinta Para que las cosas Vayan bien Independientemente Este torneo Yo siempre he dicho Y voy a ser congruente De que no es el mejor torneo Ni siquiera Es un parámetro Pero al menos Si te está mostrando Que Tigres Está tomando cierta forma Que es parte Del sello de Paunovic Fíjate Si se empieza A impregnar Como bien lo comentas Parte de la idea De lo que pretende Muerde mucho al rival Sobre todo en medio campo Tratan de generar Una presión Al equipo Que tengan enfrente Pero sabes Que es lo positivo También Que va A acompañar De resultados Y te vas enrachando Y eso ayuda muchísimo Está muy trillada La frase y demás Pero cada que ganan Analizan un poco Un poco más sencillo Bueno Que se puede corregir Que errores vieron Que cuando vas en picada Como los vecinos De Guadalupe Entonces En ese sentido Creo Es muy importante El hecho de que Estén combinadas Ambas cosas Que estén jugando Cada vez mejor De la mano de resultados Y decir que Nahuel regresó Bastante bien Y este ¿Por qué no lo atajó? Claro Claro Digo Fue un penal Que le dieron Finalmente El equipo Del Inter Miami Que fue cobrado Pues por la máxima figura En ese momento Ya habían sacado También a Jordi Que tuvo la oportunidad De arrancar como titular Y que posteriormente Terminaron dándole Pues esa cobranza Ahora hay que destacar Cosas importantes Principalmente El apoyo de la afición Porque en el estadio Casi el 95% De la gente Era pues de la Sultana del Norte Habíamos platicado Mucho el tema De que pues no iba a estar Lionel Messi Esto iba a afectar Para los que habían comprado Este boleto O que habían conseguido Inicialmente Estos paquetes Que habían salido Bastante cariñosos Y también el tema De que cuando Tigres Juega con ese short azul Es un buen referente Porque es como El amuleto de la suerte Siempre ha tenido Resultados positivos O bueno Eso lo venimos viendo Desde el 2009 para acá Bueno, me racaba O coincidencia No sé Digo, cada quien lo verá De la manera que guste Sea lo que sea Finalmente El equipo de Tigres Se sigue quedando Con la victoria Con ese short azul Sí, bueno Ya si lo queremos De forma cabalera Pues que jueguen así Toda la vida ¿Verdad? Para ver Qué tantos campeonatos Puede llegar a tener Tigres Aquí lo interesante es Y de acuerdo a las estadísticas Es que Tigres A pesar de que no tuvo La mayor posesión Porque Miami terminó Por imponer cierta condición Sí, sí Tigres Supo aprovechar Las oportunidades Quizás por ahí Se le complicó Un poquito Pero el equipo felino Está teniendo Digamos cierta efectividad Al ataque que había Estado perdiendo Ahora, insisto Tampoco estaba Ni Messi Ni Luis Suárez Que no complicó Tanto el juego Pero aún así Nada más salva Nada más salva Bueno, el que jugó Precisamente Sí, y tuvo la oportunidad Por ahí de pegarle La portería Un balón peligroso Pero aún así Tigres Ha salido a capitalizar Las oportunidades Que han tenido De frente Yo pregunto El equipo de Tigres Confirmó que El Inter Miami Es un equipo más Pues no estuvo Ni Messi Ni tampoco estuvo Suárez Si no están ellos Es definitivamente El equipo de Sotanero Sí, sí, o sea Un equipo más a la línea Es decir Una raya más al Tigre Claro, y otra cosa Este equipo Hay que decirlo Muchos de las ventajas Que tiene Es justamente Porque Messi Y ya no hablo de que juegue Lo que impone En muchas condiciones O sea, en cuestiones arbitrales El nombre pesa Bueno, no solamente El de él O sea, que obviamente Todos los reflectores Van sobre él Pero también la experiencia De un Busquets Por ejemplo Totalmente Tiene mucho que ver Así que Sí, cambia Obviamente este equipo Se vuelve uno Pues muy débil Sin estos elementos A otros realmente Cuando están en la cancha Ahora, no es la primera vez Que el Inter Miami Tiene participación Con equipos mexicanos Como lo estamos viendo Precisamente en pantalla Y para la gente Que nos está escuchando En el radio Pues justamente en el 2023 Tuvieron la oportunidad De enfrentarse al equipo De la máquina celeste Del Cruz Azul Y terminaron ganando Dos por uno Ahí debuta Messi Precisamente Bueno, sí Que le dio la vuelta Con gol en tiro libre Y esa Leeds Cup Se la regalaron a Messi Hay que decirlo Pero luego Rayados Tuvo participación Contra el Inter Y le terminó Metiendo dos pepinos Y Rayados Se quedó con la victoria Que esa Esa llave Parecía El pináculo Importante De Fernando Ortiz Lástima Que se volvió Y luego Se vienen A la Sultana del Norte Y todavía Monterrey Reafirma Que enfrentarse Al Inter Miami Con Lionel Messi Y compañía Nembre Papita En la ida No estuvo Messi Hay que también decirlo En ese partido de ida Pero en la vuelta Sí Y en la ida Se fueron dos uno Y en la vuelta Le metieron tres Nada más que en la vuelta Pues sí Estuvo flotando aquí ¿Qué te gusta? Por lo menos Cuarenta minutos Ya no pudo hacer Absolutamente nada Este elemento Bueno luego se enfrentaron Con ya en esta temporada De la Leeds Com Se enfrentaron con Puebla Y pues bueno Pueblita Le terminaron Metiendo dos goles Al Puebla Sí, sí Pueblita Ponle al Atlético San Pancho Y también le gana Pobre Popocatépetl Y luego finalmente Que es la última participación Que tiene el Inter Pues justamente Es contra el equipo de Tigres Que fue el de este fin de semana En donde terminaron cayendo Cuando se enfrentaron Y terminaron dos uno Habrá que checar A ver si por X o Y Razón Se pueden volver a encontrar En el camino Ya con Messi No sé Ya con alguna Recuperación por ahí Se ve complicado Pero le pondría Otro tinto más interesante Complicado lo que dijo Pauno Porque justamente dijo Mira no fue un partido fácil Tratamos de analizar A nuestro rival Que estaba enfrente Vimos todas las posibilidades Y aprovechamos Hasta el más mínimo detalle Y por supuesto Terminaron con la victoria Lo escuchamos Un partido Muy muy disputado Y Inter Es un muy buen equipo La verdad Y estoy muy contento Por la actuación del grupo Ha habido mucha entrega Ha habido mucha concentración Hemos estado bien ordenados Supimos jugar de la manera que buscamos Desde inicio Mira toda la semana Estuvimos viendo el tema Del partido de Tigres Contra el Inter Y a pesar de todos los temas Extracancha Como los costos De los boletos Las ausencias De las máximas figuras Del equipo del Inter Pues sabíamos definitivamente Que no iba a ser un partido Nada fácil Nada sencillo Y que también era un partido De prestigio Por sobre todo La posición que tiene hoy Inter Después de haber sido creado En la MLS Aunque para ese joven Ha disminuido Aunque si entiendo el punto Que tocas Porque es un equipo Plagado de estrellas Y ganarle a esas estrellas Pues de alguna forma Viste No y aparte Analizar también Quienes si iban a jugar Quienes no iban a estar Y el equipo de Tigres También prepararse mentalmente Para pues una afición Que ha estado siempre Al pie del cañón Con el equipo de los brazos Yo creo que lo más destacable Es el hecho del profesionalismo Del equipo Y el cuerpo técnico Porque fue una semana Súper complicada Con todo lo de Siboldi Y todos los ecos Que se han generado Inclusive Algunos dudaban De que si el equipo Se puede distraer Y quedó demostrado Que no Eso se llama profesional mismo Por parte de ellos Belko Panovich Cuando estaba en esta conferencia De prensa También tocó el tema importante De enfrentarse al Inter Miami Pues justamente Es un partido de prestigio Y que también les sirvió Muchísimo Pues para demostrar Que pueden ganar Este tipo de partidos Y el rival Que se le ponga enfrente Yo creo que Evidentemente Ha sido una manera De motivarnos Prestigio Partido Para nosotros Que Era una oportunidad Para nosotros Para jugar Contra un gran rival Y Mostrarnos A nosotros mismos Que somos capaces De actuar Como lo hicimos Esta noche Y esto Era una Motivación Muy importante Porque creo que El proceso En el que estamos Tenemos que ir viendo Que somos capaces De ganar Partidos Contra rivales Fuertes Contra rivales Que tienen En nuestra liga Que tienen Se denominan Campeones Y obviamente Ahora en esta competición Lo mismo Me queda claro Que no solamente En este tema Paunovic Se pone la camiseta Del plantel felino Sino también Todos los jugadores Porque son los que Están disputando Y haciendo la chamba Ya en el terreno De juego Pero lo que hace Juan Pablo Vigón Definitivamente Es algo Especial O sea Entrar Ya a los últimos Minutos Y darle todavía Ese gol Que prácticamente Los pasa La siguiente fase Pues no es fácil Precisamente También estando En una zona Pues de visita No y aparte Está demostrando Vigón Él sabe que va a jugar Muy poco Él también ya reconoce Que está en la recta Final de su carrera Y él Al aprovechar Este tipo de minutos Que van a ser muy pocos Y que lo haga valer Para resultados importantes De Tigres Bueno es un ganar Ganar por donde le veas Vigón tiene una ventaja En el equipo Hay mucha figura Y entonces los equipos O sea Los rivales Se concentran Las figuras Y lo descuidan a él Y él en ese momento Aprovecha la oportunidad Que fíjate Es un medio Es un medio De contención Por decirlo ahí Que tiene muchísimo gol Generalmente Cada que entra O que tiene algunos Es que se mete mucho al área Sí Sí, sí Tiene muchísimo gol Y ayudado al equipo Juan Pivigón Se ha convertido En uno de los referentes También del plantel Y sobre todo Por las actuaciones O que entra En los momentos importantes Siento que tiene Como esa vibra Bastante relajada ¿No? Como que es muy ameno Es muy amigable No se mete en problemas No te puede caer mal Independientemente del equipo Al que defienda los colores El que quieras No te puede caer mal El tipo Y luego ese bailecito Que se avienta Con los festejos Y demás Bueno Él dice que ha visto Cambios importantes En el plantel Pero que obviamente Pues desea Seguir haciendo Más anotaciones Para que el club Felino siga creciendo Y sobre todo Seguir saliendo campeones De todas las instancias En las que puedan participar Lo ha sabido manejar Ha hecho Pues cambios interesantes Nosotros tenemos que Que hacer eso Ponerla difícil Él toma las decisiones Nosotros como los profesionales Que somos Tenemos que Que demostrar Somos un equipo Ya sea en la banca Como Como adentro Estamos dando Nuestro máximo Sí, ojalá Marque más seguido Y ojalá Tigres gane más seguido Bueno Gana seguido Siga ganando ¿De dónde salió Ese bailecito Del festejo Que hace Juan Pablo Vigón? Pero cuando llegaba Con mucha agüita de limón Se me hace A las 3 de la mañana Ya habían entrado así No creo que lo hayan dejado Entrar a un entrenamiento así Ni de chiste Lo regresan No, no, pero llegó a su casa Y le dijeron ¿Qué pasó? Y luego ahí te va Y va a festejar Y ya ¿Pero cómo le hace? Porque hace como unos movimientos No, es que primero Como que le hace erguido Y después para abajo A ver, hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Sí, hazlo, hazlo Párate, párate No seas así O sea ¿Me vas a dejar con la palabra Nada más en la mano? A ver Pero aquí adelante Mijo Si quieres aquí atrás Pues hay que lucirse ¿Verdad? Tú regresando del Palacio Sultana A las 3 de la mañana Ahí te va Porque ahí está muy escudo Es muy sencillo ¿Cómo es el fin? De inicio tienes que anotar gol ¿Verdad? Sí, claro Que eso regularmente Digamos que tú ya lo anotaste Yo lo hago bastante bien Con el macaneo Te encargo la pantalla de abajo No me la vayas a fuera No batea que va a meter gol Después llega Vigón Llega Vigón Y le haces irá Mira ¿Qué volé? ¿Como thriller? Eh, pero te falta como que Ese movimiento de la caderita Ese es el asunto Ese es el asunto Esa es la más más de cuando Macaneo ¡Ay! El macaneo dichoso Vámonos con otro Otra figura también Del plantel Del equipo de los Tigres Hablamos de Quiñones Él comentó que quiere ganar Este torneo Y si no me equivoco Pues ya es el único Que le falta para quedar ahí ¿Figura? Sí, claro ¿Se te hace figura Luis Quiñones de los Tigres? Pues si dices Quiñones ¿Con quién te vas? ¿A poco te vas con Julián? No, aquel ya anda en Arabia ¿Pero figura? ¿Se te hace figura del club? Si te digo Quiñones ¿En quién piensas? En Guiñac ¿Por algo sigue ahí? En su compadre Cinco temporales Válgame Dios Bueno, vamos con las declaraciones De Quiñones Es el único torneo Que le falta Y que quiere conquistarlo Pues en esta ocasión Adelante Sabía lo que nos jugábamos De Pachuca Y pues habrá que esperar Nada más El horario Y la fecha Y la fecha Porque todavía La Leeds Cup No nos ha dado información Al respecto De cuándo se va a desarrollar No, porque falta todavía Hoy algunos partidos Pero van a jugar En el Q2 Stadium Precisamente Donde estaba Rayados Mira, ahí están los Clasificados A los 16 En esta Leeds Cup Ya lo mencionábamos El equipo de Juan Carlos Monroy También está el Toluca Mazatlán Tigres Pachuca Necaxa Cruz Azul Santos Pumas Y lo bravo Para que Necaxa Mazatlán Y Juárez Hayan pasado Por encima de Rayados No, me Rayados ¿Sabes qué? Yo si fuera la afición Rayada ahorita Mira, calladito No digo nada No, no te dejan hablar Pasamos la sombrita Un poquito Mis amigos Sin jugar Clasificaron Para que vean Nada más El tipo de grandeza Que tiene El campeón del equipo mexicano Para que veas Cómo compra boletos Hasta de aquel lado Juanito, pásame el metro Pásame el metro Por favor ahí Sin jugar Y ya clasificar Mira el Guadalajara Está justo Pero no correcto Mira el Guadalajara Dos partidos Y ya quedó afuera Y América sin jugar Ya avanzó Guadalajara se quedó Mira al borde Cago él les dio La esperanza De no salir Pero la gente Sigue esperanzada En Chicharito Erróneamente Que Chicharito Estaba planeado Que entrara como titular Pero se lastimo Papá ya es grande Y se lastimo No, no, no Y además El streamer También desvela Y no ayuda No, y sabes que También hay que destacar Que pues ya El señor ya está grande Ya, ya está ¿Quién pinta Para quedarse Con el título De la League Cup? ¿Te digo o no te digo? Dime, pero ese no vale Ah, no vale No, no, ese no vale Bueno ¿De los mexicanos? Sí Yo creo que está Entre los de Coapa Tigres Y por ahí Pachuca No, Cruz Azul No, Cruz Azul no creo Yo Honestamente se lo daría a Cruz Azul Cruz Azul Sí Se me ha secado por ahí Ya sin Carlos Este Salcedo No, ya anda en Juárez Ya, ya Cerca la frontera ¿Por qué? La frontera No, cuando más Ah, pues ahí está Bueno Dos de la tarde Con cincuenta y cinco minutos Gracias a toda la gente Que nos acompañó El día de hoy Ya está Gerardo Suárez Por aquí Para darle más información Al respecto De lo que sucede Aquí en Nuevo León Aquí en Monterrey Por supuesto Su casa Y también En el mundo en general Nos escuchamos A las cinco de la tarde A través de la noventa y seis Punto cinco En dominio deportivo Para que no se lo vaya a perder Y mañana Tenemos una cita Aquí mismo